Ah, de Amazon, ok, dame chancecito y abajo Llegó paquetito Este es un paquete y un regalo que me está haciendo mi abuela para navidad, vale, pero yo lo pedí Entonces ya sé qué es, le voy a mandar un mensaje o le voy a marcar y le voy a preguntar si me da permiso de abrirlo ¿Ya llegó mi paquetín? Sí Nada más que te iba a preguntar ¿Ya ves que me dijiste que querías que lo pusiera en el árbol y así? Sí ¿No me lo quieres adelantar? ¿Quieres usarlo de una vez? Usalo, mijo No pasa nada Pues ya escuchamos, banda, así me lo va a adelantar Entonces vamos a hacer un unboxing rápido Esto es algo muy útil, esto es un tripié, banda Esto es un GorillaPod Y ustedes se preguntarán, Ian, ¿por qué tienes un GorillaPod? ¿Qué es esto? ¿Los 2000? ¿Los 2010? ¿2015 acaso? ¿A lo mucho 2012? Resulta que yo ya me había comprado un tripié, banda, que era este Que es este un Manfrotto, ni me acuerdo del modelo Punto es que este me servía muy bien para la otra cámara Para la Canon que está aquí montada, ¿vale? Para esa me servía un montón El punto es que actualmente ya no me sirve tanto porque Esta cámara que está con la que me están viendo es muy pesada, güey Pesa kilo y medio Ahorita con todo lo que trae el lente, la cámara, la jaula La jaula y el micrófono Pesa kilo y medio Esa pesaba lo mucho, 700 gramos, 600 gramos Quizá muchísimo menos, güey El punto es que al tener una cámara tan pesada y un lente tan pesado Esta madre se empezó a volver endeble, güey Normalmente esta bolita, este botón es para que lo puedas mover Las sueltas y ya se queda quieto El punto es que con esta cámara tan pesada se movía hacia adelante Siempre, en todos los casos Entonces dije, necesito un tripié de mano que sea muy resistente al peso En este caso, pues, conseguí este que es de 3 kilos Aguanta 3 kilos esta madre Entonces vamos a abrirlo Aquí viene el manual, ¿no? De que... Ah, mira, esta madre se pone abajo en la cámara Ah, es de zapata, banda No importa, igual le vamos a cambiar el cabezal ahorita Uy, se siente muy plasticoso, ¿eh? Se siente plasticoso, banda A la verga Pido, ¿qué pido? ¡Holo, burgo! ¿Y a poco esto? Ah, es que sí está rígido, ¿eh? Sí está rigidón esta madre, ¿eh? A la verga Pensé que... ¡Uy, look! Ya lo dejé todo chueco Pero bueno, esta madre es para agarrar la cámara Así ¡Hola a todos! Soy EFENIXXD Aguanta 3 kilos El cabezal se lo va a cambiar ahorita Yo utilizo Arca Swiss, güey ¿Vale? Esto no es Arca Swiss ni de pedo Entonces no me va a servir mucho este cabezal Y se lo voy a cambiar ¿Vale? En algún video no subido O, bueno, que quité de la edición Más bien porque sí lo subí Pero corté todo eso de la edición Estaba cambiándole el cabezal a ese tripié Con el que se me están viendo ahorita Por uno que es de video Este es un cabezal de foto ¿Vale? Que tiene el Arca Swiss aquí Que es el tipo de chancla que yo utilizo Es como un riel Que entra en esta madre Y ya de ahí no lo sacas, ¿vale? Solamente lo puedes sacar de lado Entonces esto se aprieta Y ya con eso, ¿vale? Se aprieta y ya no puedes zafarlo Entonces Este es el cabezal que yo voy a utilizar En este tripié Aquí abajo tiene un tornillo, güey Entonces se lo voy a apretar más Ah, es que está redondo Es para hacerlo con una pincha moneda, güey Estos, güey, ya pensaron en todo Pero no saben que yo En mi maravilloso En mi maravillosa jaula Tengo ya una moneda aquí Para apretar esto Y listo Y ya esta madre se vuelve a meter ahí Tiene un imán Entonces siempre tengo la herramienta a la mano, güey Y ya Este sería el nuevo cabezal Que voy a utilizar con esta cámara Con este tripié Ah, sí está medio No es tan práctico igual como este Este es muy ligero, güey En comparación a este Se siente pesadón este Pero este tiene una gran ventaja Una gran, gran, gran ventaja Y es que lo puedo colgar Lo puedo colgar Y con sus patitas hacer fuerza Para que se quede en lugares En los que seguramente Jamás podría ponerlo Y eso es lo que vamos a poner a prueba hoy Vamos a ponerlo en lugares Donde no debería ponerlo Para grabar el vlog de hoy Y hacer planos Que no había visto Y que no había hecho antes Entonces vamos a darle, banda Vamos a hacer esta madre Para que vean las utilidades prácticas Ya de este tripié Así Miren, güey Nunca pensé ver la cámara ahí, eh Que no sé si está tan chido el plan O sea O sea, está bien Pero no es así que digas Uh, no más planazo, eh Esto es cine Pero al menos lo puedo poner así Y puedo hacer esto ¿No? Tipo de que Observen esto Con atención Paso por aquí Así Y lo pongo aquí No te voy a mentir Al chile sí me da un chingo de culo Como está puesta la cámara Pero se siente Se siente resistente, eh No se mueve tanto Está bien Me agrada Ya puedo hacer planos así Cenitalones, banda A huevo La neta es que estoy empezando a pensar Que la imaginación es el límite Pues ya vieron El plano cenital que hice Gracias a las escaleras Que están allá afuera Sí que está bien, eh Le voy a dar de comer A la de arriba La neta es que nada más Hay que irle probando, banda A qué Hasta qué nivel puede llegar Este tripié, ¿vale? Porque, por ejemplo Ahorita me dan un chingo de culo, güey Que se vaya a caer Que se vaya a romper O algo por el estilo Que se venzan las patas Y se caiga la cámara del lado Por la posición en la que estoy No sería una caída pequeña Para la cámara Qué terrorcito, eh Sí me da terrorcito Sobre todo porque Pues sí es como bastante sencillo Quitarlo Pero con las manos, ¿sabes? No es como que Vaya yo Ahorita Y lo quite así nomás, ¿no? Empujándolo No, o sea Sí tienes que ejercer algo de fuerza Para Para quitarlo Pero Damn Sí está Sí me da un poquito de miedito, güey Aquí yo creo que sería Un poquito imposible colgarlo, eh Uy, qué miedo Vamos a ver Si lo puedo colgar en un tubo vertical O sea, por poder se puede Pero Lo tuve que colgar con otro tubo Que está ahí Transversalmente Que está Perpendicular al tubo Donde lo colgué O sea, en las cruces, digamos Sí lo puedo colgar sin pedos En este como que se resbalaba Un poquillo hacia abajo Cuando acomodaba la cámara, ¿vale? Si yo estaba aquí ajustando la cámara Como que se iba para abajo Si la soltaba ya se quedaba quieto En ese lugar, güey Pero igual como que no me dio Tanta confianza, ¿saben? Pero güey Está buenardo este tripié, mi mamá Aquí hay la mamá el tripié Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estoy bien perro feliz a la verga Es como de las cosas más útiles Que he conseguido Gracias Gracias, abuela Vamos a ver qué otras cosillas Interesantes puedo hacer En lo que se llena Esa madre Ah, ¿saben qué buen plano estaría chido? Les voy a enseñar Uno bastante cinematográfico, bandita Igual y por lo angular Que ese lente no se ve tan chido, ¿no? Ya hacia las orillas Hacia allá, por ejemplo Las cosas empiezan a ser más anchas Que en el centro ¿Vale? Por lo tanto, a lo mejor Este lente no sería el adecuado Para este tipo de plano Igual y uno más estándar Tipo un 35 milímetros Un 50 por ahí De un 35 a un 70 Yo creo que el plano Quedaría maravilloso Y tendría que ser un poquillo más lejos Tal vez desde la orilla Pero bueno Más o menos Ahorita es el único Trae lente que traigo Que tiene autofoco De hecho es el único lente Que tengo con autofoco Entonces Pues no hay mucho Que podamos hacer, ¿no? Como que me da culo ¿Mejor? No sé Ya veremos Vamos a atender la cama, gato Como que hoy tendí la cama Con una maestría Poderosa, ¿eh? Con una maestría Exquisita Y pues eso, bandita Con el nuevo tripié Puedo ponerme bastante creativo Con esto Además aquí se ve El set-up completo, güey Nada más me faltaría Poner una lucecilla ahí Para que no me vea tan acá Tan oscuro, ¿no? Ay, güey Verga, si estaba bien agarrado No, pues de qué Voy a entrar al baño Van de acá bien maestrosamente Voy a sentar aquí Y órale Para enseñarles Todo el proceso Los voy a poner De qué tipo así Y órale No, pues es que Ay Cómo me veo, ¿no? Qué bien Vamos a peinarnos Vamos a ponernos chidos, ¿no? Acá Poderoso Potente Mamastrófico ¿No? Uh Vámonos Y nos vamos, güey Órale Se vienen cosillas padres Con este tripié, banda Este plano del baño Donde se ve todo, güey Donde me puedo ver al espejo, güey Y ver a la cámara directamente Y que ni reflejo Se ve en la pinche cámara Eso está bueno, güey Me gusta mucho Ese tripié Es mágico, banda Ese tripié Es el mejor tripié Que he comprado Súltele ahí, gato Esta va a ser la miniatura perfecta Es más, miren Una vez con este mismo plano Vamos a hacer la miniatura Que necesitamos, banda Ahí Y del otro lado En el espejo Espero que se vea, güey En el pinche espejo Porque si no Me voy a reír mucho También esta es una buena miniatura Ya hasta tenemos Miniatura, banda En el pinche baño ¿Por qué en el baño? Porque se puede Pero bueno, bandita Ahora sí Les puedo decir Que estoy muy feliz Con esta madre Claro, obviamente Como vieron Pues le cambié el cabezal ¿Vale? Le cambié el cabezal Que viene con el otro tripié De venta El otro tripié Es un hombra Hombra de Ulanzi El cabezal es el mismo El que viene de serie Con el hombra Ulanzi Y es el que voy a utilizar Con este tripié Porque tiene la montura Arca Swiss ¿No? Entonces me hace Me facilitan muchísimo más Las cosas Además de que pues Como pueden ver Es uno de bola Y todo ese pedo ¿No? Puedes ponerle la posición Que quieras Incluso si tienes el tripié así Puedes poner la cámara del lado ¿No? Dependiendo si cabe ¿No? Me da mucha flexibilidad Este tripié, banda Yo ya estoy acostumbrado A cargar la cámara así Con mi mano Desde el lente Pero esto posiblemente También me dio una mayor comodidad Al poder bajar el brazo Y no tenerlo todo el tiempo Así estirado Sino bajarlo Y desde la misma distancia Bueno Desde aquí abajo Tener la cámara Prácticamente a la misma altura ¿No? Vi algunas reviews Porque siempre es bueno Ver reviews De todos los productos Que quieras comprar Vi algunas reviews Y todas hablan maravillas De esta joya ¿No? Y pues ya veo por qué Igual la voy a estar utilizando En los próximos vlogs Y ya con algún tiempo de uso Igual les hago una segunda parte De este video Para que sepan Si sí es una buena compra Ya con Con varias semanas O varios meses De estarlo utilizando ¿No? De momento les puedo decir Que sí Lo es De primeras impresiones Es una gran compra Que va a alimentar bastante A tu creatividad Y es bastante Práctico Banda Pero bueno bandita Creo que eso es todo Por el videito de hoy Espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado Y que les haya servido Esta especie de review Unboxing Mamastroso Del maravilloso GorillaPod Tresca Kit De Jovi Mírenlo Celebrando De que se ganó un lugar En los fierros De Liam Fenix XD Está cagado Está buenardo En fin Muchas gracias Por haber visto este video Recuerden que Si quieren Si les gusta este tipo De contenido Ya sean reviews Ya sean consejos Para hablar en cámara Ya sean consejos De la vida En general O como ser más ordenados O cosillas así O simplemente Ver mi vida Pues ya saben Que se pueden suscribir Allá abajito Allá abajito Está el botón de suscripción Suscríbanse Para que juntos Podamos abrazar lo cotidiano Ya no me queda más que decir Más que cenen Si no han cenado Coman si no han comido Tomen agua Muerdan una fruta Y nos vemos en el próximo video De lo que sea Adiós